Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo espectáculo el día de hoy, con DJ Tony. Ahora, tú no serás la excepción y bailarás, hasta que el cuerpo aguante. En la conducción de las tornamisas, DJ Tony, como siempre, presentando sus mejores mezclas. Arrancamos a la de tres, dos, uno. DJ Tony, iniciamos. Y sigue el chaval, hoy se ve, sentimiento. Tú me dices que siempre te molesta, que vives reprochándote y que tú no le contestas. Ve y dile que ya tú no lo quieres, que tienes otro hombre que por ti se muere. Dile a él que tú a mí me adoras, que soy tu ginecoro cuando estamos a solas. Dile a él que no vuelva, dile que tú eres mía, es el mejor consejo que tú le darías. Dile a él que yo soy el payboy de tus escenas, que todo terminó. Dile a él que yo le gané la guerra. Dile a él que eres mi droga, que ya soy un adicto a tu cuerpo. Que nada me controla, si no recibo dosis de tus besos. Y que te ponen loca, el inmenso control entre mis piernas. Que soy tu desahogo, y el 911 de tu emergencia. Dile a él que ya no moleste más, que yo soy el chaval. Dile a él que tú a mí me adoras, que soy tu ginecólogo cuando estamos a solas. Dile a él que no vuelva, dile que tú eres mía, es el mejor consejo que tú le darías. Dile a él que yo soy el payboy de tus escenas, que todo terminó. Dile a él que yo le gané la guerra. Dile a él que eres mi droga, que ya soy un adicto a tu cuerpo. Dile a él que nada me controla, si no recibo dosis de tus besos. Dile a él que te ponen loca, el inmenso control entre mis piernas. Que soy tu desahogo, y el 911 de tu emergencia. Dile a él que eres mi droga, que ya soy un adicto a tu cuerpo. Dile a él que nada me controla, que nada me controla, si no recibo dosis de tus besos. Dile a él que te ponen loca, y el inmenso control entre mis piernas. Dile a él que soy tu desahogo, y el 911 de tu emergencia. Dile a él que eres mi droga, que ya soy un adicto a tu cuerpo. Dile a él que eres mi droga, que ya soy un adicto a tu cuerpo. Dile a él que eres mi droga, que ya soy un adicto a tu cuerpo. Dile a él que eres mi droga, que ya soy un adicto a tu cuerpo. Dile a él que eres mi droga, que ya son un adicto a tu cuerpo. Dile a él que eres mi droga, que ya�aliamé. Tuy bien prohíbenma y yo soy un adicto a tu amor. Todo tiene su fecha de vencimiento y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento y se venció mi amor por ti Ahora que me ves feliz tú quieres cuestionarme Te interesas por mí después que no me valoraste Y yo me pregunto si hubieras sido tú en mi lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando ayer A una persona que no le importan tus sentimientos Dime, ¿qué hubieras hecho tú? Tú sabes que te amé como a nadie, no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor menos a mí A ti nunca te he importado mi amor, ahora no me preguntes No, no, que te creíste tú que eras única Que jamás yo podría amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento y se venció mi amor por ti ¡Ay sí! ¡Ellos Martínez! ¡Tu camarón! ¡Oh! Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Y en las noches me le di a la luna Volando alto sin dejarme caer Esa mujer Tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven, enséñame a ser el amor ¿Cómo será la primera vez que se siente tocar el cuerpo de una mujer por primera vez? Maestra, enséñame a ser el amor Maestra, enséñame a ser el amor Maestra, enséñame a ser el amor Desnúdese, que yo la quiero ver por primera vez Por primera vez Aplosoy, tu camarón Llévene a su apartamento y dígame que debo hacer No olvides que soy un niño y es mi primera vez Abuse de mi inocencia, no importa, lo quiero hacer Usted me ha enloquecido, maestra, enseñeme Cuando la vi, usted mismo quiso, mi corazón parpitó Qué lista emoción, mi cuerpo tembló Loco por sentirla y hacerle el amor Cómo será la primera vez que se siente Tentar el cuerpo de una mujer por primera vez Maestra, enseñeme usted Desnuda, sé que yo la quiero ver Por primera vez Ay, 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 ay Te voy a llenar de nuevo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y las llanuras y mesetas de tu piel yo fui Escalando como alpinista arriesgado hasta aquí Explorando tu geografía de principio a fin Las zonas más íntimas de tu cuerpo descubrí Y pude hallar en ti Un rayito de sol Que hacía mucho tiempo no entraba en mi habitación Por tu entrega y tu pureza te confieso Que toda mi vida completa nunca hice el amor Que las pasiones y aventuras que yo un día viví Complementaron en sexo y no más ni ahí No soy digno de ser yo Que tu inocencia arancó Y se ha llevado en su bolsillo tu amor y toda tu ilusión Mi primera vez Mi primera vez Mi primera vez Que me enamoré Que hice el amor Y así me entregué Sincero y tan fiel Sincero y tan fiel Ay Sincero y tan fiel 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 ¡Oye, ya, ya! Como un ave que muere, como un sol que se apaga Hace mis días sin ti Como un cielo nublado, como flor marchitada Me he sentido sin ti Y con el alma de escuda, con mi corazón roto he venido hacia ti Con mil noches de fríos, muchos sueños perdidos he podido vivir Para decirte que nunca he renunciado a quererte a pesar de que soy El mismo hombre que un día destruyó sin clemencia la verdad de tu amor Que cegado por los celos le hizo daño a tu vida y a tu corazón Pero más vale decirte que estoy arrepentido a que me muera de amor Ay no me dejes morir, quiero vivir junto a ti Ay no me pagues igual, como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida hay que saber perdonar Nunca estar de vida mía Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar Música Y con el alma desnuda, con mi corazón roto he venido hacia ti Con mil noches de fríos, muchos sueños perdidos he podido vivir Para decirte que nunca he renunciado a quererte a pesar de que soy El mismo hombre que un día destruyó sin clemencia la verdad de tu amor Que cegado por los celos le hizo daño a tu corazón Pero más vale decirte que estoy arrepentido a que me muera de amor Ay no me dejes morir, quiero vivir junto a ti Ay no me pagues igual, como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida hay que saber perdonar Nunca estar de vida mía Para volver a empezar Para volver a empezar Ay Dios, para volver a empezar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo recuerdo me quedan de ti y aquella noche de amor tan linda que te entregué yo, mi corazón, que me entregaste a mí, mi niña. Vuelve conmigo que no sé vivir sin tu cariño. Toda la noche entera la paso soñando contigo, eres mi vida entera, regresa pronto conmigo. Es que no sé vivir, es que no sé vivir, es que no sé vivir sin tu cariño. Música Solo recuerdo me quedan de ti y aquella noche de amor tan linda que te entregué yo, mi corazón, que me entregaste a mí, mi niña. Vuelve conmigo que no sé vivir sin tu cariño. Toda la noche entera la paso soñando contigo, eres mi vida entera, regresa pronto conmigo. Música Es que no sé vivir sin tu cariño, sin tu cariño. Sin tu cariño, sin tu cariño, sin tu cariño, sin tu cariño. Música Románticamente, el chaval, sentimientos. Cuando volverá ese cariño, ese que nos dimos ayer, tantos besos sin olvido, fuiste mi primera vez. Paso los días pensando, pensando en tu querer, ¿dónde estás? Que no regresas, te quiero volver a ver, ay mujer. Música ¿Dónde quedó ese amor que me diste en aquellos días? Tú sembraste en mi pasión, que nunca te olvidaría, ay amor, ay amor, ay amor, ay amor, ay amor, ay amor. Música Si me dejas no me olvides, solo te pido un favor, que los besos que me diste, llévalo en tu corazón. Música Y por siempre en mi mente, siempre yo los llevaré, aquellos días felices, nunca yo los olvidaré, ay mujer. Música ¿Dónde quedó ese amor que me diste en aquellos días? Tú sembraste en aquellos días, tú sembraste en mi pasión, que nunca te olvidaré, ay amor, ay amor, ay amor, ay amor, ay amor, ay amor. Música Sentimiento, al chaval, románticamente. Música Hoy por ti me siento triste, porque no pueden volver, aquellos días felices, que me diste tu mujer. Música Ay mujer Cuando volverá ese amor, que me diste en aquellos días, tú sembraste en mi pasión, que nunca te olvidaría, vuelve, vuelve por favor, mira que te necesito. Música Yo no aguanto un día más, sin tener tu cariñito. Ay amor, 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 ay amor. ¡Ay, amor! Casi loco porque llega el día Es como el año esta noche fría Es más negra y me sabe amarga No había visto una noche tan larga Es la primera noche que sin ella vivo Y no sé dónde se habrá metido Busco las piezas que ocasionaron este fallo Diferentes de amor no las hallo Desesperado Cierro mis ojos y extiendo mi mano A ver si me toma El filo de un milagro Y yo he olvidado Entre la espuma de esta madrugada No sé dónde buscar Dónde gritarle a Dios Mi llamada Zacarías Ferreira Bonita ¿Dónde estás? Me siento y me pongo de pie Mientras lentamente pasa el tiempo Y lo más peor de todo es Creer que llega cada momento Sentir sus pasos No verla caminando Ver que no se abre Esa puerta Pensar que otro A esta hora la está amando Duele en el alma Y pierdo la cabeza Desesperado Desesperado Cierro mis ojos Y extiendo mi mano A ver si me toma El filo de un milagro Y yo he olvidado Entre la espuma De esta madrugada No sé dónde buscar Dónde gritarle a Dios Mi llamada Pasó esta noche Y otras noches más Y aún no sé si ella llegará Desesperado Lo sigo esperando Oh no Yo Lo sigo esperando Oh no 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 Música Cada vez que yo te veo, quiero decirte mami Que contigo empieza mi vida, y se termina sin ti No notas que ya no canto, como yo antes cantaba Que tu pecho era mi voz, y tu cuerpo mi guitarra Tu boca mi inspiración, y tu amor mi pentagrama Tu no ves que estoy cantando, y se me olvidan las palabras Y es que no ves, que mi melodía se acaba Los músicos están tocando, pero yo no oigo nada Y es que no ves, que mi melodía se acaba Música Y sigue, la guitarra que tiene mambo Oye como suena esa cremosa Música No notas que ya no canto, como yo antes cantaba Música 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 Que mi melodía se acaba Música 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 Otro día que pasa, otro día que llega Y me desespera tu forma de ser Música Ya no eres la misma, lo siento en mi pecho Que le debo a Dios, que pago a este precio Yo quiero saber, cuanto debo yo Música 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 Lágrimas de sangre derramo por ella Y de que ha valido todo este dolor Porque ella no sabe decirme te quiero Pobre de la que ama sin tener dinero Hay mujeres que matan de amor Hay mujeres sin corazón Hay mujeres que matan de amor Hay mujeres sin corazón Música 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 Cuando estás conmigo ya no siento la furia De una enamorada que tu fuiste ayer Te faltan caricias, te falta pelura Te falta dulzura en el corazón Si esto sigue así, ya no quiero tu amor Si esto sigue así, ya no quiero tu amor Hay mujeres que matan de amor Hay mujeres sin corazón Hay mujeres que matan de amor Hay mujeres sin corazón Música Lágrimas de sangre Lágrimas de sangre derramo por ella Lágrimas de sangre derramo por ella Y de que ha valido todo este dolor Porque ella no sabe decirme te quiero Pobre de la que ama sin tener dinero Pobre de la que ama sin tener dinero Hay mujeres que matan de amor Hay mujeres sin corazón Hay mujeres que matan de amor Hay mujeres sin corazón Hoy se ve Vale más perder un minuto Que perder la vida en un segundo Nuestro amor se nos contagió De ese virus maligno que da profundo Aquel cariño que existió una vez Se encuentra en coma Le han diagnosticado un cáncer Sin pena, sin gloria No dejamos caer Inconsciente, alta fiebre Sin alivio Le dio neumonía Los besos agoniza con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento que sentías Cuando era solo mía Se ha infectado de hiel Amorcito enfermito Ya no creen en optimismo Se murió Es mejor seguir discutiendo Que guardar silencio sin remedio Preferible la soledad Estar acompañado en su sufrimiento Aquel cariño que existió una vez Se encuentra en coma Le han diagnosticado un cáncer Sin pena, sin gloria No dejamos caer Inconsciente, alta fiebre Sin alivio Le dio neumonía Los besos agoniza con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento que sentías Y el sentimiento que sentías Cuando era solo mía Se ha infectado de hiel Amorcito enfermito Ya no creen en optimismo Se murió Sentimiento, Torito Sentimiento ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Tú por ser celosa y dictadora, en convulsión el alma llora Yo por insensible y egoísta, convertí el amor bonito en desliz Inconsciente, alta fiebre, sin alivio Me dio neumonía los besos, agoniza con deseos de amarte otra vez Y el sentimiento que sentías cuando eras solo mía, se ha infectado de hiel Amor sigue enfermo, ya no creen en lo tímido Se murió Se murió No creen en lo tímido Dices que no crees en el amor, juro si no volverte a enamorar Que tienes el hielo al corazón, y un engaño más no puedes aportar Dices que en la vida, no te ha ido bien, en las cosas del amor Que te has entregado, y te amo en lo mal Tonto es que tu amor, no supo de nada Déjame entrar en ti, déjame entrar en ti Déjame entrar en ti ¡Ah! 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 Sé que tan solarte, mi amor Tienes miedo de entregarte a mí Piensas que con mí te haré sufrir Y yo solo quiero verte a reír Ábreme tus brazos y deja de temer Solo quiero amarte, hacerte mi mujer Pide a mí una estrella y se la daré Sueño de tus sueños, realidad yo haré Déjame amarte y prometo amarte el corazón Tengo sin proceso de mi vida Juro que te voy a hacer feliz Pero déjame, déjame entrar en ti Déjame entrar en ti Déjame entrar en ti Viejo Rafa Viejo Rafa Cuando yo te conocí Tú estabas con él Y me enamoré de ti igual que él No sé si puedes soportar este amor entre tres Pero cuando estoy contigo, él sufre también Ay mi vida, pura amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir, él o yo Para no sufrir los tres Tú, ay amor Tienes dos hombres sufriendo Y yo contigo estoy Y él mira por la ventana Y ni te llama Y entre copas de licor Va soportando el dolor Tú, ay amor Tienes dos hombres sufriendo Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera Por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Y mi mambo no se queda Él te hace el amor Cuando yo te conocí Tú estabas con él Y me enamoré de ti igual que él No sé si puedes soportar este amor entre tres Pero cuando estoy contigo, él sufre también Ay mi vida, pura amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir, él o yo Para no sufrir los tres Tú, ay amor Tienes dos hombres sufriendo Yo contigo, yo contigo estoy Yo contigo estoy Y él mira por la ventana Y mi bella cama Y entre copas de licor Va soportando el dolor Tú, ay amor Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera Por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Para calmar mi pasión ¿Será este sueño? ¿Será este sueño Que te perdí Que en verdad Ya no te tengo? ¿Cuánto quisiera Cerrar mis ojos Y empezar de nuevo? ¿Será posible Un día olvidar Aquel romance Y apasionado ¿Será posible Un día decirte Que por fin Ya no te amo? Lo duro mucho de amar Es como ver un pez del mar Poder volar Y aunque te deje de amar Es imposible Que te vuelva a olvidar Si me enseñaste a querer También se engane a olvidar Esto que siento Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo Y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor Que me dejaste en mi interior Cuando te fuiste Invento el amor Debió dar instrucciones Para evitar el sufrimiento Llevo en mis venas La magia de tus besos El fruto de este amor Lo veo como un buen El fin de la volada Tú saliste en la hora Hoy por ti yo estoy sufriendo Y aprendí a amar Estando a tu lado Me enseñaste a querer Y me hiciste un daño Fuiste mi profesor en el amor Y en tus clases de amor No me enseñaste de lo malo Si me enseñaste a querer También enséñame a olvidar Esto que siento Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo Y a quien quiero Sabes Te amo tanto Que me da miedo volver a verte No, no, no Será tu ego Que tiempo otro hombre con de dinero Será tu ego Que tiempo otro hombre con de dinero completo, ahí Dios eran tus cartas de amor, la soledad que me hace recordarte, o las maderas que tu veías tan ansiosa tomando café, si no, la única vida fue lograr tenerte aquí, y perdí la ilusión, mi descanso y el truco son mío, si me enseñaste a creer también, si no me olvidarás lo que siento, porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero, ay, quizás este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste, que te entrega por Dios, la instrucción es de evitar el sufrimiento, Dios me ha concedido por lo menos verte, quizás porque rogué una vez más tenerte, pero me he dado cuenta que no vale tu presencia, si tu familia no me amas, cada mañanita despierto un infeliz y yo soy uno de ellos, porque sufre por ti, papá me dijo que no llore por mujeres y por ti eso es lo que hago Show me how to forget you, oh please mi amor, no, no Show me how to forget you, oh please mi amor, no Esa noche quiero volver a verte y contigo una aventura Esa noche quiero volver a verte y contigo una aventura Esa noche quiero volver a verte y contigo una aventura Esa noche quiero volver a verte y contigo una aventura que mis ojos se van detrás de ella, cuando pasa por mi lado me muero, por decirle que todavía la quiero. Yo no voy a negar que me gusta, que mis ojos se van detrás de ella, cuando pasa por mi lado me muero, por decirle que todavía la quiero. Pero mi mente guarda un amargo recuerdo, de aquella noche cuando mis ojos la vieron, que en brazo de otro se burlaba, de lo que yo le prometí. No le importó cuanto la amaba, que ella era todo para mi, y ahora me pide que regrese, y olvide todo lo que vi. Pero aunque sufra, yo no puedo, aquel engaño vive en mi. Por eso aunque yo sufra, no la puedo perdonar, porque si la perdono conmigo vuelve a jugar. Y yo no juego con nadie, ay no, 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 mis sentimientos son puros, Cuando yo quiero me entrego, ay sí, 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 y nunca escondo lo que llevo dentro. Y quien dijo que no, es que soy yo, el tumba abrido de nuevo, es Miguel de la Marguez. Yo no voy a negar que me gusta, que mis ojos se van detrás de ella, Cuando pasa por mi lado me muero, por decirle que todavía la quiero. Pero mi mente guarda un amargo recuerdo, de aquella noche cuando mis ojos la vieron, que en brazo de otro se burlaba, de lo que yo le prometí. No le importó, cuánto la amaba, que ella era todo para mí. Y ahora me pide, que regrese, y olvide todo lo que vi. Pero aunque sufra, yo no puedo, aquel engaño vive en mi. Por eso que yo sufro, no la puedo perdonar, porque si la perdono conmigo vuelve a jugar. Por eso que yo sufro, no la puedo perdonar, porque si la perdono conmigo vuelve a jugar. Y yo no juego con nadie, ay no, 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 mis sentimientos son puros. Cuando yo quiero me entrego, ay sí, 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 y nunca escondo lo que llevo dentro. ¡Gracias!